Oh, que amigo nos es Cristo Él llevó nuestro dolor Y nos manda que llevemos Todo Dios en oración Vive el hombre desprohibido El castuoso y santo amor Y esto es porque nos llevamos Todo a Dios en oración Vives débil y cargado De milagros y temor A Jesús refugio eterno Dile a todo en oración Y te desprecian tus amigos Cuéntaselo en oración En sus brazos de amor tierno Paz tendrá tu corazón Música En su Cristo a nuestro amigo Estos pruebas Él nos dio Al sufrir Él fue el castigo Que el culpable mereció Música Y su pueblo redimido Hallará seguridad Teando en este mundo eterno Esperando su bondad Oh, que amigo nos es Cristo Él llevó Él llevó nuestro dolor Él llevó nuestro dolor Y nos manda que llevemos Todo a Dios en oración Jesucristo Jesucristo es nuestro amigo Jesucristo es nuestro amigo Pruebas Él nos dio Al sufrir El cruel castigo Que el culpable mereció Y su pueblo redimido Y su pueblo redimido Hallará seguridad Y su pueblo redimido Piando en este amigo eterno Y esperando su bendad Oh, que amigo nos es Cristo Oh, que amigo nos es Cristo Él llevó nuestro dolor Y nos manda que llevemos Todo a Dios en oración Te desprecian tus amigos Oh, que amigo nos es Cristo Oh, que amigo nos es Cristo Él llevó nuestro dolor Y nos manda que llevemos Todo a Dios en oración Te desprecian tus amigos Cuéntaselo en oración En sus brazos de amor tierno Paz tendrá tu corazón Y nos manda que llevemos Todo a Dios en oración Todo a Dios en oración Yo vengo a ti Señor En oración Porque solo tú Lo bendó Tod a Dios en oración Gracias.